Tenemos más invitados el día de hoy, estamos con el representante del VIH CIDA Cochabamba, el señor Cristian Gómez, que está con nosotros para hablarnos acerca de cifras que se han revelado en estos días sobre las personas que se han infectado con este virus en lo que va del año, cifras lamentables y alarmantes. Bienvenido Cristian, ¿cómo está? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación y estoy acá para responder las preguntas que deseo. Exactamente, se dio a conocer en estos días que son 109 nuevos casos de VIH que se han registrado en Cochabamba. Sí, hasta la primera semana de marzo tenemos registrados los 109 casos, si sacamos un promedio por mes da más o menos 50, y si comparamos con el año pasado estas mismas fechas, el año pasado no pasaban de 80 casos, entonces estamos hablando de un incremento más o menos de un 20% de nuevos casos notificados. Sin duda son cifras alarmantes para nuestro departamento, ¿qué acciones está tomando VIH CIDA Cochabamba para prevenir? Sí, bueno, en realidad el año pasado hemos tenido un crecimiento explosivo de casos, se podría decir, ya que hemos tenido casi un 35% de incremento, que no se ha dado nunca, el año pasado hemos terminado con 580 casos y generalmente se mantenía por 400 casos o menos, entonces este año, según estimaciones que estamos haciendo probablemente lleguemos a los 600 casos o probablemente un poquito más. Esperamos que se mantenga, esa es la línea de tendencia normal que debería seguir la enfermedad. De todas maneras nosotros como programa continuamos realizando las acciones de prevención primaria, sobre todo información a la población y dirigido principalmente a jóvenes y adolescentes porque hemos visto que casi el 65% de los casos se dan en jóvenes y adolescentes entre 15 a 25 años. A pesar de que existen campañas de prevención, a pesar de que se distribuyen preservativos y se les enseña a los jóvenes, ¿por qué cree usted que se están elevando tanto los índices de personas que están contrayendo el virus? Bueno, algo que hemos visto es que generalmente los nuevos pacientes que tenemos con VIH son personas que saben lo que es el VIH, o sea que no es mala información, incluso saben cómo se debería prevenir. Lo que sí estamos viendo es que como es población joven, están creyendo de que para empezar que el VIH no circula en nuestra población y de que tal vez no podría pasarles eso, pero hemos visto de que esto sí les puede suceder y lo que sí recomendamos a jóvenes y adolescentes es de que no se crean invulnerables ante la transmisión del VIH, ¿no? El VIH está presente en nuestro medio y la infección o transmisión del virus le puede pasar a cualquier persona. Eso debido a que muchos tenemos un pensamiento cerrado, ¿no? Y dicen que no, a mí no me va a pasar, no, yo estoy libre de eso, no, pero es que si yo sé con quién estoy y quizá no es falta de información, sino es falta de responsabilidad de muchas de las personas que no han tenido las medidas necesarias. Sí, exacto y también hemos visto es de que el VIH está muy, muy relacionado, va casi de la mano con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas desinhiben a las personas y eso hace de que muchas veces hagamos cosas que no queremos y pongamos en riesgo nuestra salud, ¿no? Eso aumenta, las bebidas alcohólicas aumentan la probabilidad de tener una situación de riesgo, el hecho de tener una relación sexual casual, muchas veces con personas desconocidas y obviamente generalmente se lo hace sin protección. Entonces, muy importante el hecho de tomar en cuenta las medidas de prevención, sobre todo el uso correcto del condón o preservativo. Cristian, a raíz precisamente de esto, este fin de semana se lleva a cabo el Corso de Corsos y en carnavales es una época en la que se consumen más bebidas alcohólicas y los jóvenes como que pierden un poco el control, ¿no? Me imagino que ustedes van a realizar alguna campaña este día. Sí, precisamente, bueno, en realidad son varias cosas que pretendemos hacer este día. Vamos a colocar dos puntos de información, uno en la Plaza de las Banderas y otro en la Plaza Colón, donde vamos a estar dando información a toda la gente que así lo precise. Vamos a estar repartiendo material impreso y también en estos puntos vamos a estar obsequiando algunos condones. Pero lo más importante de estos dos puntos es que van a estar realizando las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas es una forma de realizar el diagnóstico precoz del VIH y, bueno, las personas que sí lo quieran, de manera voluntaria pueden acudir a estos puntos de información y de manera gratuita también se van a poder realizar las pruebas. Y ya para el curso, alrededor de 100 personas, entre voluntarios, personal de salud, de sedes, de la gobernación, también vamos a estar entrando detrás de las unidades militares donde vamos a estar obsequiando material impreso, material informativo para informar a la población sobre lo que es el VIH y cómo prevenirlo. Vamos a estar obsequiando algunos souvenirs y principalmente vamos a poner a disposición 20 mil condones o preservativos que van a ser distribuidos, sobre todo a jóvenes y adolescentes para que, bueno, aprendan de que es la única forma de prevenir el VIH. Pero por favor hago una invitación a dónde pueden las personas, si es que no pueden acudir a estos puntos, a obtener información, tal vez las redes sociales o dónde las pueden encontrar ustedes. Claro que sí, estos puntos están colocados precisamente para facilitar el acceso de la población a la información y a realizarse la prueba, pero en caso de que no puedan acudir a estos puntos, comentarles que todo establecimiento de salud público ya tiene en sus manos las pruebas rápidas, el personal de salud ya está capacitado para realizar estas pruebas y lo pueden hacer de manera voluntaria cuando quieran. Los resultados se manejan de manera confidencial. Esto está respaldado por la ley 3729 del VIH-SIDA y también en estos establecimientos de salud pueden conseguir los condones de manera gratuita. Pero sí, señores, sin duda un tema muy importante. Muy importante y bueno, las señoras, las mamás también que están viendo el programa tienen que hablar con sus hijos al respecto, es un tema del cual hay que hablarlo en casa sin ningún tapujo, sin ninguna vergüenza, la sexualidad es algo importante para que no sucedan este tipo de cosas, las cifras son alarmantes realmente y necesitamos tomar acción al respecto. Cristian, muchas más gracias por habernos visitado en el programa y una vez más, por favor, a la gente que desee contactarse con ustedes ¿a qué números pueden comunicarse? Sí, no, muchas gracias a ustedes por la cobertura y bueno, invitamos a toda la población al día del curso a la población que va a asistir a este evento a visitar estos puntos de información que van a estar ubicados en la Plaza Colón y en la Plaza de las Banderas y bueno, si es que no pueden acudir ahí, también les invitamos a que si quieren más información al respecto acudan al Servicio Departamental de Salud o al CDVIR que se encuentra en el ex hospital Viedma en estos dos lugares existe personal especializado y capacitado para dar la información que ustedes requieran.